Piquini Piquini Pau Piqui Pai del Gabilán Para todas las morretas que lo quieran cotorrear Se baila con los brazos como si ibas a volar Después aterrizamos como lo hace Gabilán Piqui Pai del Gabilán Una bola de malandro me lo quisieron robar Este ritmo que yo traigo es el ritmo original Porque a todas mis roletas digo Piquini Piquini Pau Lo escuchas de tu barrio Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Después aterrizamos siempre como lo hace Gabilán, 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 Gabilán Lo escuchas de tu barrio Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Después se aterrizamos siempre con los de Gabilan Bate para arriba, date para arriba, date para arriba por que baje en la barriga Bájate pa' abajo, bájate pa' bajo, bájate que lleva el carajo Bájate pa' bajo, bájate pa' bajo, bájate pa' bajo, bájate que lleva el carajo Este es el baile del Gabilan Este es el ritmo, original Baila mi cumbia que sin parar Cuando yo grito, este es el baile del Gabilan Este es el ritmo original, baila mi cumbia que sin parar Con los nuevos Catrines vamos a bailar Y ponganse a bailar revés Los nuevos Catrines Piqui Pai del Gabilán Para todas las morritas que lo quieran cotorrear Se baila con los brazos como si ibas a volar Después aterrizamos como lo hace Gabilán Piqui Pai del Gabilán Una bola de malandro me lo quisieron robar Este ritmo que yo traigo es el ritmo original Porque a todas las morritas digo Piqui 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 Pau Lo escuchas de tu barrio Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Después aterrizamos siempre como lo hace Gabilán, 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 Gabilán Lo escuchas de tu barrio Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Después aterrizamos siempre como lo hace Gabilán La, 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 la Bájate para arriba, bájate para arriba Bájate para arriba, bájate para abajo Bájate para abajo, bájate para abajo Date para arriba, date para arriba, date, date para arriba para que bajes la barriga Bájate para abajo, bájate para abajo, bájate para abajo, para que te lleve el carajo Este es el baile del Gavilar, este es el ritmo original Baila mi cumbia que sin parar, cuando yo grito, piqui y pulpao Este es el baile del Gavilar, este es el ritmo original Baila mi cumbia que sin parar, con los nuevos Catrines vamos a bailar Baila mi cumbia